Nación Secreta Fue un taquillazo, gustó muchísimo al público, a los fans y a los medios y es que pues eso, Tom Cruise ha conseguido el equilibrio perfecto entre los diferentes ingredientes de esta saga un buen equilibrio entre acción, comedia, suspense y demás y bueno pues en este caso me pasa que no me ha convencido en este caso voy a contracorriente con lo que opina la gran mayoría de la gente no me ha entusiasmado, de hecho para mí es una de las mayores decepciones que he tenido en los últimos años a nivel de cine pero vamos a ver que tiene unas puntuaciones muy muy altas el IMDB recibe un 7,4 y en Filacinite un 6,3 son otras, ya digo, bastante notables para tratarse de una cinta de acción de estas características pero también hay que decir que si lo comparamos con la otra gran saga de los últimos años del cine de espionaje que es la de Jason Bourne pues no la llega a superar el Mito de Bourne que es la tercera entrega la mejor considerada de esa franquicia pues está un poco por encima porque tiene un 8,1 en IMDB y un 7,2 en Filacinite se valora más porque claro es un poco más creíble Misión Imposible tiende más hacia la acción pura y dura y Jason Bourne es un poco más un thriller de espionaje con una buena dosis de acción pero más verosímil, más cercano se podía llegar casi a pasar por la realidad y bueno, pues digamos que la mejor entrega de Misión Imposible no supera a la mejor entrega de Jason Bourne ese es un poco el resumen que quería comentar en esta ocasión y bueno, pues ¿qué es lo que más gusta a los internautas de Nación Secreta? pues sobre todo la acción es lo que más define a esta franquicia lo que más destacan es que es una acción en la que no se ha tirado de gráficos de ordenador apenas está hecho todo muy de verdad que es algo que se podía decir prácticamente de las cuotas anteriores todo se hace con especialistas con efectos mecánicos, con efectos físicos y eso es algo que en la actualidad pues no se valora más que nunca porque se está abusando mucho de CGI en los últimos años en el cine de acción y ver de pronto pues eso, una persecución de motos como esta en la que está todo de verdad pues te deja boquiabierto esa es la escena que más ha llamado la atención junto a la primera la escena del despegue del avión es algo que llama la atención porque es el propio Tom Cruise además el que está agarrado a esa puerta durante el despegue y lo único que han utilizado evidentemente es que está agarrado a un cable que luego lo han borrado digitalmente la única medida de seguridad que utilizaron por razones obvias pero el resto es auténtico es un avión despegando de una pista de aterrizaje entonces son las dos secuencias que más destacan de una cinta pues eso, muy espectacular pues por el realismo que destino en sus escenas el guión dicen que es el mejor guión de toda la serie o dicen que es la mejor película de la serie gracias al guión que supongo decir lo mismo dicen que es muy inteligente el más emocionante de todos que tiene muy buenos giros argumentales que no se puede pedir más a un guión de Misión Imposible en pocas palabras el tercer punto que se valora mucho es el personaje de Rebecca Ferguson bueno, se valora tanto su interpretación como el papel en sí en este caso recibe incluso más elogios que el propio Tom Cruise Tom Cruise, bueno, igual lo he comentado en programas anteriores pero recibe muchísimos elogios igual no tantos como para aparecer en el top 3 de puntos positivos pero siempre gusta mucho porque hace una buena interpretación y al mismo tiempo rueda casi todas sus escenas de acción bueno, pues en este caso se ve superado por Rebecca Ferguson porque ha sido la gran sorpresa del reparto me gusta muchísimo esas tradiciones que hace al personaje protagonista nunca sabes si está con él o si está con el villano hasta el último segundo y eso se ha valorado mucho en esta entrega es el factor clave del argumento de esta película y bueno, pues se valora de que sea bella, fuerte e inteligente no se puede pedir más a la coprotagonista de una cinta de acción de estas características sigas y por tanto se considera que es la mejor coprotagonista que ha tenido Ethan Hunt en toda la serie ¿Qué es lo que nos gusta de Nación Secreta? para la gente que la puntúa con puntuaciones de 0, 1 o 2 puntos pues nos gusta el guión dicen que es demasiado parecido a lo que ya se ha visto en entregas anteriores y en parte tienen razón porque es verdad que volvemos a ver una vez más a Ethan Hunt y compañía trabajando por su cuenta les volvemos a ver fuera de lo que es la fuerza de misión imposible tienen que arreglárselas por su cuenta para luchar contra ese sindicato entonces, bueno, pues sí, en parte es verdad pero en parte tiene también sus novedades es que depende de cómo lo quieras mirar hay gente también que lo ve eso muy fantástica que tiene cosas que se las crea bueno, se puede aplicar también lo mismo que se puede aplicar a cualquier entrega de la franquicia otros dicen que es demasiado larga que es un guión muy pobre la gente que no le gusta la película pues ya digo, dice mucho lo mismo que tres cuartas partes de lo mismo que se puede decir a cualquiera de las entregas de esta serie se vuelve a repetir lo mismo que hemos visto en toda esta saga los que otorgan 9 o 10 puntos pues dicen eso, que los guiones muy bien para ser una cita de acción es más inteligente que una película de acción al uso y los que otorgan 0, 1 o 2 puntos pues dicen que es una automodela de pelo esto ni quien se lo crea es demasiado fantástico es pobre, es aburrida a veces es demasiado larga más o menos se suele cumplir este patrón porque claro, yo lo que quiero poner en contraste son eso, las notas más altas con las notas más bajas y hacer una media de eso el segundo punto que no gusta que bueno, viene a ser un poco referente también al guión el elevado nivel de fantasía que es algo que ya digo se repetía también en las críticas de las cuatro películas anteriores pero aquí como que se repetía más veces sobre todo referente a la escena de esta estación subacuática nadie se creía dentro, repito, de la gente que le ponía notas muy bajas lo de que Ethan Hunt pueda aguantar tantísimos minutos bajo el agua es una escena que no se la cree nadie no le gusta en absoluto y también hay muchas críticas hacia el desenlace le ven que es una tomadora de pelo Ethan Hunt pueda planificar todos los detalles para que el villano acabe cayendo en su trampa durante toda esa persecución por Londres les parece una auténtica barbaridad son los dos detalles que no gustan en absoluto del guión y el tercer punto de las críticas es el reparto le ven poco acertado, poco creíble por ejemplo, no gusta el que Tom Cruise pues le ven muy mayor ya para el personaje de Agente Secreto otros dicen que se desaprovecha el personaje de Jeremy Renner porque no participa en la acción es un papel muy de diálogos se puede aprovechar más haberle otorgado un papel un poco más físico otros dicen que muy plano el personaje de Ilsa de Rebecca Ferguson que si Alan Baldwin también desaprovechado muchas críticas hacia el reparto en general en suma pues vemos que queda la posición 24 de las 62 películas que conforman mi colección con una nota media de 6,85 de tal forma que queda en el primer puesto de las 5 películas que hay hasta la fecha de esta franquicia de Misión Imposible es una cosa realmente, ya digo, llamativa pues bueno, en otras sagas ha ocurrido que la segunda entrega es la mejor es el caso del Imperio contra Ataca de Star Wars o la segunda entrega del Padrino, si no recuerdo mal también está mejor vista que el Padrino 1 pero yo raras veces he visto que la quinta entrega de una saga esté considerada la mejor de todas y encima haya recaudado más dinero que las anteriores bueno, pues en este caso se cumple ambas cosas es algo realmente llamativo pero esto chapó por Tom Cruise que ha conseguido un producto de gran calidad sin embargo, de cara a mis gustos personales ya digo que ha sido muy decepcionante yo salí del cine muy decepcionado hasta un nivel, vamos, lo vais a ver ahora bastante alto ¿qué es lo que más me gusta de esta película? pues la acción la acción es algo que siempre me gusta en estas cintas es lo que yo más destacaría siempre sobre todo la escena del avión la escena del avión en cuanto la vi yo no había visto ni trailers, ni teasers, ni nada no sabía si un teléfono en la película cuando son sagas que sé que voy a ver en el cine porque me encantan prefiero aislarme de spoilers, de trailers y demás y cuando la vi en pantalla digo esto se ha rodado de verdad fijo se veía a la lepo que esto no se había usado ni pantalla azul, ni ventiladores, ni nada esto se ha rodado de verdad y me quedé boquiabierto era realmente espectacular me imaginaba que hubiera atado a Tom Cruise algún tipo de cable que luego igual la habían borrado por ordenador efectivamente en el making of vi que era así pero en cualquier caso el riesgo era auténtico ahí siempre hay algún tipo de riesgo y vamos, me parece una escena muy original y muy llamativa sin embargo, todo lo que viene después a partir de ahí ya son escenas que para mí no están en aventura son ya escenas más comedidas que ya recuerdan a otras películas no son tan originales como de costumbre no son tan impactantes sobre todo me decido la persecución de las motos la comparas con la persecución de motos en El Imposible 2 y para mí hay un abismo de diferencia en la persecución de motos de Jong-woo hay cámaras lentas tiroteos acaba con una pelea cuerpo a cuerpo que si derrapes que se hace una pilada que si no se que aquí esquivan un poco el tráfico un par de curvas se cae la moto explota y luego Ethan Hunt cae en el suelo después de nada un par de minutos me pareció una secuencia pues más propia de Jason Bourne o de otra saga más comedida más realista pero en Una Misión Imposible asistir a eso pues me fue una vamos una gran decepción porque era se supone la gran escena de la película que aparecía en la cartelera la más anunciada y digo esto no puede ser no puede ser sobre todo después de haber visto ya digo esa persecución impresionante de Misión Imposible 2 entonces ya digo está bien hecha me entretiene está bien pero pero muy por debajo de lo que yo de lo que yo esperaba en cualquier caso la acción es lo que más rescato de esta quinta entrega el segundo punto me gusta mucho la idea del sindicato todo eso de que ver a Ethan Hunt enfrentándose a una especie de fuerza de Misión Imposible por parte del gobierno británico me parece soberbio es muy original ya digo después de cinco entregas ver esto me pareció para aplaudir y el cómo luego le da la vuelta a la tortilla disfrazándose de este personaje del gobierno británico y bueno pues tiene unas ideas ahí bastante buenas el verse enfrentar a que en parte recordaba bueno otra de James Bond pero tenía sus puntos originales todo este juego de la organización criminal de esa organización gubernamental que se vuelve criminal me pareció muy bueno y el tercer punto que me gusta mucho es el villano es un villano que cumple con los requisitos que tiene que tener un buen villano de una película de acción porque es amenazador es inteligente está un par de pasos por delante del protagonista en muchas ocasiones muy bien interpretado lo único que le echa en falta es que no tiene una pelea cuerpo a cuerpo con el protagonista que es algo que yo valoro mucho por eso me gusta más el villano de la segunda entrega porque tiene una pelea primero en moto y luego cuerpo a cuerpo con Ethan Hunt que es para quitarse el sombrero vale pero bueno quitando eso yo creo que en cuanto al villano está muy bien después de haber tenido unos villanos un poco flojos porque el de la 3 estaba muy bien interpretado pero igual tenía poco papel y en la 4 pues estaba claro que a todo el mundo le decepcionó el poco protagonismo que tenía aquí ya vemos un villano también bastante bueno aunque también igual tiene poco protagonismo se da más protagonismo a la chica pero bueno en general es un villano que cumple lo que no me gusta tanto es lo de Insa a mí lo de las traiciones de esta chica me descolocaron bastante está todo el rato que si está con Ethan Hunt que si está con el villano que sí que no que sí que no luego con lo de la moto está a punto de matar a Ethan Hunt luego le vuelve a poner en riesgo en la estación subacuática pero en el último momento le salva pero luego le vuelve a traicionar cuando le rescata no me convenció mucho el juego que tiene Insa en la película yo lo hubiera resuelto de otra forma hablando de que no te preocupes que estoy contigo o no sé ese suspenso que quiere mantener sobre si está a favor o en contra de Ethan Hunt no me convenció en absoluto y verla ahí intentando liquidar a ese embajador creo que era en la ópera poniéndola digamos de villana no me gusta yo aquí le hubiera puesto pues que por ejemplo pues va a disparar un dardo paralizante que en realidad te para el corazón pero luego es falso y te resucita después de unos segundos como un dardo de estos que utilizaba Vin Diesel en la película de Triple X por poner un ejemplo hay otras soluciones para que pueda seguir a favor del villano pero Ethan Hunt sabe que está a su favor pero aquí quieren hacerla como traidora todo el tiempo pero al mismo tiempo está a favor de Ethan Hunt es que no me gustó la forma en que está resuelto este personaje de agente doble a mí no me gustó en absoluto y luego el segundo punto que me gusta esa estación subacuática en la que está esa base de datos en la que se tiene que se tiene que infiltrar Ethan Hunt buceando pues no me gustó me parece una escena exagerada a mí me encantan las escenas exageradas todo el mundo que me conoce pues sabe que me gusta este tipo de cine con escenas flipadas que se suele decir así en plan coloquial es por lo que me gusta esta saga Misión Imposible por ver escenas de carácter imposible pero aquí yo creo que se pasaron en tres pueblos aunque en el making of se ve que tanto Tom Cruise como Rebecca Ferguson aguantan como 4, 5, 6 minutos sin respirar no me lo creo o sea no me creo que se pueda aguantar todo este tiempo con todo lo que hace con todos esos imprevistos que tiene me parece algo estratosférico o sea me puedo creer la escena en silencio de Misión Imposible 1 la escena que se lanza en helicóptero por el interior de un rescate y los emision Imposible 2 y todas las que se han visto vale son muy exageradas pero tienen un matiz mínimamente creíble esta en la que hay que estar sin respirar al mismo de estar sin respirar ya me parece pasarse tres pueblos o sea no me convence mucho esta escena yo hubiera puesto o menos minutos o que tuviera algún tipo de hatchet en plan el respirador que utiliza James Bond en Operación Trueno para poder sacarlo adelante pero tal y como está resuelto me parece una auténtica barbaridad de escena y no me convence del todo y el tercer punto que no me gusta y en esto coincido con muchos de los internautas que salieron decepcionados con la película es el desenlace eso de que el villano sepa donde acaba la persecución de Ethan Hunt después de haber estado callejeando por medio Londres no lo entiendo no lo entiendo porque no o sea Ethan Hunt no tiene ningún tipo de localizador y le acaba encontrando y encima a ver como lo explico le está pegando de tiros todo el tiempo a pesar de que le necesitan con vida y luego una bala perdida del villano le permite a Ethan Hunt atravesar un cristal justo hacia el hueco en el suelo que le hace falta para atenderle la trampa al villano no hay quien se lo crea eso no es increíble que Ethan Hunt sepa que le va a pegar un tiro fallido justo en el edificio que él necesita atravesar para que el villano caiga en su trampa me pareció un desenlace pues eso excesivamente forzado también esto junto a lo de la estación subacuática me sacaron de la película me sacaron totalmente la película y me pareció pues eso una tomadora de pelo igual que comentan muchos internautas entonces mi veredicto es de tan solo dos estrellas es una película para mí muy decepcionante está por debajo incluso de Misión Imposible 3 que fue otra película que también me decepcionó en buena medida entonces mi ranking de estas cinco películas sería en primer lugar Misión Imposible 2 porque tiene unas escenas de acción espectaculares y rodadas a cámara lenta que para mí es lo máximo que se puede llegar a conseguir digamos luego vendría Misión Imposible 4 porque también tiene escenas muy originales un buen argumento y bueno muy buena calidad en todos los aspectos digamos luego vendría Misión Imposible 1 porque igual no tiene tanta acción pero la que tiene está muy bien resuelta que también muy buen argumento me encanta también esa escena de suspense en esa sala silenciosa luego vendría Misión Imposible 3 porque bueno se pasaba un poquitín con la dosis de dramatismo vamos a decir y en último lugar pondría esta por todo lo que he comentado porque tiene esos para mí agujeros argumentales de forzar demasiado el pistón con esa estación sumacuática y con ese desenlace de atrapar al villano me encanta que atrapen al villano sin que él se dé cuenta de ello me parece soberbo de capturarle con vida normalmente se la liquida pues bueno me encanta que le cojan con vida pero no de esa forma se podría haber resuelto de otra forma un poquitín más creíble entonces ese sería mi ranking que en este caso pues voy a la contra porque Misión Imposible 5 ya hemos dicho que está en el puesto número uno por parte de los intranotas en cualquier caso pues bueno me la acabé comprando en Blu-ray porque bueno me ha soltado por completismo porque me resulta entretenida y porque bueno disfruto pues de ciertas escenas y de ciertos detalles como he comentado antes pero está bastante por debajo de las anteriores no está a la altura de lo que yo esperaba de esta saga en este caso como veis la compré en versión italiana porque salió en versión dos Blu-rays cosa que aquí en España no sé por qué no llegó y así pues disfruté de una mayor cantidad de extras yo hice una cosa que disfruto mucho del tema de los making off y los reportajes y bueno pues si os gusta ese tema os recomiendo esta versión porque tiene más minutos de reportajes e incluye el audio en español yo personalmente prefiero ver las películas dobladas entonces gracias a eso pues preferí comprar la versión italiana bueno pues con esto termino este nuevo reportaje del crítico específico termino esta saga de Misión Imposible en el próximo programa hablaré de Forrest Gump con esto termino un saludo a todos y hasta la próxima